La décima carrera premio Justice Cut 2021. ¡No! Sale a enseñar el camino el número 12. Es hechicera. Un cuerpo de ventaja sobre el número 5, Virrey. Al pescueso por dentro viene corriendo el 2, Silver Jet. A la cabeza por fuera el número 7, Maximus Joy. A tres cuartos de cuerpo por dentro lo hace el 6, El Optimista. A la cabeza por fuera el número 13, Epidinámico. A dos cuerpos y cuarto el número 9, Mephisto. A tres cuartos de cuerpo por fuera lo hace el número 11. ¡Qué complicado! A un cuerpo y medio por dentro el número 1, Incurable Jalo. A dos cuerpos y cuarto corre el número 10, Janto. A un cuerpo y medio el número 8, Escandilaza. En los últimos 800 metros. Cabeza a cabeza a tres participantes en la primera ubicación. Por dentro el 5, Virrey. Por fuera lo viene haciendo el número 13, Epidinámico. Entre ambos corre el número 12. Es hechicera. A dos cuerpos y cuarto buscando el número 7, Maximus Joy. Ingresan a la recta final. 500 metros finales. Se van juntando en la primera ubicación. Por fuera el número 7, Maximus Joy. Por dentro el número 5, Virrey. En el medio el número 13, Epidinámico. Y cargando abierto corre el número 11. ¡Qué complicado! Un cuerpo y cuarto corre. El número 8, Escandilaza. Comprometido por dentro. El número 10, Janto. En los últimos 250 metros para el disco. El 7, Maximus Joy. Dos cuerpos y cuarto. Lo sigue abierto. Escandilaza. Adentro viene corriendo. ¡Qué complicado! Contra los palos. El optimista más abierto corre el 10, Janto. En los últimos 120 metros. El 7, Maximus Joy. Gana la última. ¡Y cruzaron el disco! El 7, Maximus Joy. Gana la última. ¡Y cruzaron el disco! El 7, Maximus Joy. Gana la última. ¡Y cruzaron el disco! El 7, Maximus Joy. Gana la última. ¡Y cruzaron el disco! El 7, Maximus Joy. Gana la última. ¡Y cruzaron el disco! El 7, Maximus Joy. Gana la última. ¡Y cruzaron el disco! El 7, Maximus Joy. Gana la última. ¡Y cruzaron el disco! Gracias. Gracias.